Un cohete de Elon Musk está a punto de estrellarse contra la luna Hace poco, un grupo de astrónomos advirtió que un cohete lanzado por SpaceX La empresa de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, estaría a punto de estrellarse contra la luna Esto tras cumplir con una misión y quedarse sin combustible El cohete sería propulsor de una nave que despegó en una misión del 2015 Y que quedó sin rumbo dentro del sistema de gravedad entre la Tierra y la Luna Según los especialistas, la trayectoria del cohete indica que estaría impactando con la luna el 4 de marzo del 2022 Este chocaría con la cara oculta de la luna a 2.58 kilómetros por segundo El cohete tiene una forma cilíndrica de 16 metros de largo y estaría pesando 4 toneladas Si el impacto se da, será la primera vez en la historia que un equipo espacial hecho por seres humanos Impactaría contra la luna de manera involuntaria Ahora bien, ya se ha dado la orden que los satélites que se encuentran en la órbita lunar Hagan observaciones y estudien el impacto y analicen sus consecuencias Sí, esa se que la noticia real Un cohete de Elon Musk, el hombre más rico del mundo El 4 de marzo del 2022 Según cálculos de expertos, estaría estrellándose contra la luna 4 toneladas, más de 16 metros de largo Sin control, chocará contra nuestro satélite natural Exactamente en la cara oculta de la luna Ahora que ya estás informado, ¿qué reflexión tienes sobre esto? Cuéntame, quiero saberlo ¡Suscríbete al canal! Para que siempre estés bien informado Suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte Bye